¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de vuelta al acto 3 de The Elder Scrolls Legends! Pero bueno... ¡Ah! ¡Tear está ahí! No, 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 eso no es Tear. Estoy con Cassia. No, a ver, a ver. No, es Cassia y es Tear. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar. Podría probar el nuevo de Imperial Might. Pero no me gustó mucho, aunque se llenó muy rápido. Vamos a probarlo, total. De eso se tratan los gameplays. Vamos a ver la variedad de cartas que hay en este. Ahora, en lo que carga, voy a cerrar la mugre ventana. Que, entre el ruido de afuera y el sujeto de abajo que le gusta echarse esos buenos toques, ya estoy desesperado. Así que... Disculpen por eso. Y ahora sí, voy de vuelta al escritorio. Muy bien. Hay objetos aleatorios alrededor de la arena, así que prepárate para agarrarlos. No entendí. Ahorita leemos bien las reglas de eso. Ok, tenemos uno que drena. Uno que invoca a que cuando invoque a otra criatura, gane uno de salud. Ok, esa me conviene bajarla primero. Y voy segundo, así que, bueno, está bien. Y invoco a un Imperial. Ah, ok. Esta es una acción. Muy bien. Sí, me quedo con la mano. Ahora sí, vamos a ver. Eh, después que un... Ah, ok. Está bastante padre ese. Sin embargo, eh, voy a ir a la segura primero. Ah, ok. Voy a activar este y voy a tener uno de cada lado. Yo creo que sí me voy... Ah, espérate. Pues no hizo nada. Entonces voy a bajar a este. No, al fin que no me va a atacar. Y voy a equipar un anillo. Ah, ¿cuál me dio? Espada de acero. Muy bien. Y vamos a bajar a este para que también le dé uno aquí. Este está protegido. Vamos a ver qué le da. ¿Qué le dio? Ok. Eh, cuando lo invoque... ¿Qué? Cuando invoco... ¿Una criatura pierde guardia? No entendí eso, pero bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces es lo único que vamos a hacer. Bueno, empezamos bien. Estamos bien protegidos. Me... Yo creo que sí me combino tener este... Oh, ¿qué le dio? ¿Qué le hizo? Más dos, más tres. Muy bien. Voy a bajar este aquí para que aguante al menos un turno. Y por aquí había uno que drenaba. No sé si me... Ah, ok. Voy a pegarle aquí. Y... Sí, voy a pegarle directo. ¡Vale! ¡Todos, todos! Muy bien. Eh... ¿Qué le van a dar? Regenerar más uno. Se ponen muy poderosas las cartas de corte. Casi queda. Ah, ya lo puedo derrotar. Bueno. Profecía. Invocados. Tropas colobianas. Ah, no. Uno de dos, dos. En cada línea. Me conviene porque volvemos a lo mismo de los equipos. Así que vamos por ello. Ah, ok. O llenar una línea con... Imperial Grunts. Mejor vamos por esta. Y listo. A cada uno le va a dar un objeto. Mmm. Chapa. Ok. Eso no está tan mal. Vamos a checar entonces que... Silencia una criatura. No hace nada. Este se regenera. Así que vamos a silenciarla. Muy bien. Ahora sí. Eh... Hagan uno de salud por cada uno. ¡Oh! Esta baraja está genial. Y eso que estaba muy escéptico al principio. Ok. Bueno. Entonces no puedo atacar obviamente con ninguna. Este drena. Así que vamos a atacar a este. Va a sobrevivir y voy a tener tres más de salud. Me parece. Mis cuentas se tuvieron mal porque sí lo mató. Entonces en ese caso hubiera pegado a este. Bueno. Vamos directo ya. Muy bien. Estoy muy feliz con este set. En esta arena, claro. No te vayas entre mí y la victoria. Muy bien. ¿Qué le dieron? Silencia otra criatura. Uh, qué mal. Me silenciaron esta. Ah, ok. Es que este tenía... Bueno, ya tenía el efecto. ¿Y esta la protegió? ¿Por qué? El juego es demasiado rápido. Y no alcanzo a entender todas las reglas. Bueno, todos los efectos que suceden al mismo tiempo. Claro que la contraparte está como en el juego... En los juegos de Yu-Gi-Oh! Que cada cosa que hacen te preguntan, te preguntan, te preguntan. Y eso está bastante macabro. Muy bien. Tengo cuatro de magica. Puedo tener cinco. Así que podría bajar una de... Esta de cuatro. En cada línea. Esa la voy a usar hasta que esté como... Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es bajar a esta. Aquí. Va a estar protegida. Es la contraparte de este. Este les da uno de defensa si lo invoco. Ah, no. Yo gano uno de salud. Ah, perdón. Bueno, este les da uno de ataque si lo invoco. Lo voy a invocar aquí para que le dé uno de ataque. Y aparte un efecto extraño. Ah, resistencia. Es justo lo que necesitaba. Muy bien. No tiene carga, así que vamos a... No tengo algo de dos de daño. Sacrificar estos dos con tal de... No, no. Voy a pegarle. Este está protegido. Ok, ganó. Saca una carta. No sé si es cuando se invoque. Ok. ¿Qué hacemos? Es que tampoco es que hagan mucho. Podría sacrificar estos dos con tal de acribillarme. Sí, yo creo que sí. Al fin con este puedo pegarle al oponente. Y tengo 43 de salud. Ah, esta carta es muy poderosa. En este campo y con este deck. Ok. Empecé bastante bien. Esta deck está muy, muy bueno. O al menos me acomodo yo muy bien a ellos. Uh. Ok. Bueno, está bien. Quicksilver crossbow. Crossbow. Y bueno, al menos no va a tener carga. No. ¿Puedo derrotarla? No, no puedo derrotarla. Pero tengo cinco de mágica. Ok. Podría derrotar a esta o bajar a esta. Yo creo que mejor destruir esa carta. Le pego directo. Muy bien. Ahí la llevamos. En el siguiente vas a poder sacar otros dos guardias. No te preocupes. Tropas colobianas. Con guardia. Ok, sí. Son guardias. Ay, ¿qué va a hacer ahora? Eh... Bueno, es que... Ok. Vale. Muy bien. Ya me derrotaron por fin a ese. Pero aún puedo invocar... Ah. Puedo otra vez llenar todo de grunts. O bajar dos. No, ahorita yo creo que me voy por esta. Asegura. Al fin... Bueno, y así no me van a poder bajar nada de salud todavía. Lo único malo, claro, es que... Ok. Haz uno de daño. Ja, ja. Ja, ja. Muy bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Muy bien. Eh... ¿Hago uno de daño este? ¿Qué efecto le dio? No, no le dio ningún efecto. Este... ¿Hago uno de daño? Pues a él, ¿no? Ah, pues ya lo derroté, creo. Ah, no, porque se no va a atacar. Ah, ok. Este lo hubiera puesto acá, porque... Este es el que le da ataque y este es el que les da defensas. Pero igual aguanta el otro turno. Ah, ya lo maté. Ah, no, 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 no te emociones, Luis, no te emociones. Aún no. No te preocupes. Me la destruyan. No te sacro entre mí y victoria. Bueno, no, sí se va a sacrificar. No sé qué está haciendo, así que... Oh, eso debe ser. Ok, pues ya la hice. Gano cinco de salud. Muy bien, no, es para hacerle... No, no, no. Ya, vamos a... ¿Qué le hacemos? ¡Espera! Muy bien. Pasamos la arena. Cuando se colectan sus ganancias. Ok, ya se va a ir Swimps at night. Y derrotamos a... A los de la arena. Muy bien, misiones diarias. Recompensas del juego. Tengo una bolsita de otro color que no había visto. Soul Gems. Oh, cincuenta, vaya. Las Soul Gems sirven para... Para duplicar las cartas que tengo. Algo así. Bueno, ya explicaré después la mecánica ya que la conozca bien. Pero bueno. Muy bien, ahora sí. Estamos en... En la... Bueno, en el pasaje secreto. Entramos por la arena. Y... Hay unos como zombies. Pues vamos a darles. Vamos a venir con Imperial Might. No sé cómo están las reglas de este campo. Probablemente sean dos de sombra. No lo sé. Vamos a ver. ¿Para qué me adelanto? Si ya me van a mostrar. Muy bien. No, normales. Bueno, una normal. La otra no la hay con saber. Dice... No entendí qué es esto. Ah, ok. Un altar de Meridia. Tengo dos usos. Y puedo destruir Daedras. Muy bien. Vamos a cambiar estas, por favor. Están muy carísimas. Ok, eso es algo más decente. Y yo voy primero, así que ya valí. Y empezó con eso. Me pregunto si... Va a atacar en este turno. ¿Qué hace este? No. No me conviene. Tengo que primero derrotar a este y luego... Ok, va. Uy, chales. Ya le dio más poder. Pero no van a atacar. Perfecto. Sin embargo, bueno. Sigue teniendo la ventaja de... Híjoles, bueno. Uno con tres de resistencia. Ah, pero no voy a poder pegar aquí un engaño. Este... No sé si usarlas ahorita o después. Se podría poner más canijo, pero ahorita podría limpiar un poco el área. Bueno, vamos a intentarlo así. Ok, solo puedo usar una vez. Y adiós. Chin. Bueno, ya ni modos. Dice... Otras criaturas. Más uno, más uno. Cuando gano, cuando invoco otra criatura, otra criatura, gano uno de salud. Ok. Bueno, podría combinar esta con Shackle. Pero aún así tendría que... Ah... Miento, miento, miento. Bueno, sí, 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 sí. Voy a vaciarlo aquí. Y no me va a poder atacar en el siguiente turno, así que vamos a bajar a este. Hay siempre un plan. Así que voy a ganar un poquito de salud ahorita con lo que puedo invocar en el siguiente turno y voy a combinar estas dos. Ah, no, no puedo combinarlas. No tengo suficiente mágica. Ok, gana cinco de salud. No hemos hecho nada, de hecho. Muy bien, la poción del aprendiz. Llena una línea con grunts imperiales. Cuatro. No puedo usar cinco. Ah, ok. Sí van a tener un poquito más de salud si lo lleno con grunts imperiales. Así que vamos a echarlos. Van a tener un poquito más de resistencia. No, de ataque, ¿no? Ah, no, voy a tener mucha salud. Ok. Mucha salud. Y vamos a vaciar aquí. Y le va a dar también salud. Ah, me lleva la tostada. Bueno, no pasa nada. Eh, Shackle. Todavía podemos combinar estas. Eh, Shackle a Creature. Muy bien. Eh, ¿qué es esto? Un Rotten Dragor. No voy a limpiar. Porque tiene seis. Me va a acribillar a todos mis... Mis aliaditos. Así que vamos a hacerle Shackle. Y ahora sí activar esta para que se combinen. Dice, si no me hace daño... Sí, si no me hace daño. Ahora solo espero que no me haga daño con otra carta. Que sea carga y... No sé. Es Breakthrough, pero no es Charge. Y es Drenar. Y está bien poderosa esa. Uh, gano dos de salud. Bueno, algo es algo. Drenar. No puedo bajarlos, así que vamos a tener que hacer un poquito de espacio. Eh... Drena. A ver, ¿cómo está la situación? Este tiene seis. Tendré que uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, podría pegarle nada más con este. Ah, y este se cura. Ah, no, es drena. No, no se cura, es drena. O sea que se va a curar un buen... No, no hay otra cosa que pueda hacer, no. Así que yo creo que si voy a pegarle a este... Vamos a limpiar. Ni modo. Si no, de todos modos me lo va a limpiar en la siguiente. Ok, lo voy a dejar ahí. Y voy a bajar estos dos. Ah, no. Ah, vamos a echar nosotros y a la vida. Muy bien. Ahí está la situación. Ah, ok. No, está bien poderosa esa. Muy bien. Eh, tengo siete de magica. Ok, este me va a potenciar estas dos, que están muy débiles. Sin embargo... Eh, bueno, de todos modos solo puedo usar una carta ahorita. Si tengo más salud que mi oponente, ya no... Ah, ya no. Ok, bueno, vamos a bajar entonces a esta. Esta es Breakthrough, así que... No vamos a alcanzar a matarla. Y drena... Ah, ok. Si sacrifico las dos, sí. Pero este también es Breakthrough. Uff, qué dilema, ¿no? Vale, pues así ya quedo. No sé qué significa a mi pila de descartes. Ah, ok. Muy bien. Uh, estoy un poco en desventaja. Tiene 40 de salud. ¿Cuándo voy a tener la ventaja? Ay, 30. Estoy 10 de salud por abajo. No. Bueno, yo creo que voy a tener que bajarlo aunque no haga nada. Una guardia. Y gano 5 de salud. Bueno, al menos este me va a dejar de un poquito. Y... 40 de salud. Tengo 30. No, pues ni modo, voy a bajarla. ¿Qué? Aunque si le hubiera pegado, no, no le podía pegar, de todas formas. Ya no tengo mágica. Vale. Vamos a ver qué le hace. ¡Mocos! Era perforante. ¡Mocos! Bueno, si le invoco algo, va a poder seguir sin atacar. Así que... ¿Y si tenemos suficiente? ¿Esto solo va a invocar una cosa? ¡Qué feo! Bueno, no importa. Vamos a llenarnos un poco porque si no, nunca vamos a... Y ya que tengo la runa, pues vamos a curarnos entonces. Muy bien, ¿esto a quién puede derrotar? Este es letal. ¡Ah! No, prefiero pegarle a él. Aunque le hubiera pegado mejor a este, de todas formas. Sí. Ah, no, estuvo bien que le pegara la salud. Estoy aquí y obedeco. A este se moriría. Va a perder un buen de salud, pero al menos este no lo invocaría de su lado. Lo cual, pues tampoco es mucho porque ese cripto está medio débil. Pero si mata... Si bajara a este y lo matara... Ah, pero este puede todavía fallar su ataque. ¡Ay, Dios! No. No, voy a... Tengo mucha mágica, así que... Voy a sacrificarlo. ¡Ay, Dios! Entonces... Ok, vale. Probablemente algunas combinaciones de deck son más poder... ¡Hijo! Él también tiene Dios de mágica, pues claro. Le dio letal. ¡Mocos! ¡Ay, se curó! ¿Por qué? Ah, es drenar. Muy bien. No tengo más salud que mi oponente. Vamos a silenciar a este, por favor. La muerte se llama a nosotros todos. Bueno. No inventes. Me hubiera silenciado mejor a este. Muy bien, pues. Ay, ¿qué hacemos? Tengo siete, nada más. Y ninguno es guardia, así que... Ah, este es guardia. Seis y cinco, once. Las podré bajar las dos al siguiente turno. Ok. Bueno, me van a limpiar ahí un rato. ¿No? Oh, me van a pegar directo a todos. Ya perdí, ¿verdad? Ah, ok, 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 ok. Ah, me salvé, pero de pura chiripa. No, ya no. Pero no era... Ah, ok, ok, ya, ya. Ya supe qué pasó. Muy bien, esta baraja no sirvió contra esos. Voy a intentarla de mágica. No sé, no sé, no sé. ¿Qué podría hacer? Uh, bueno, al menos completé la misión diaria. Y vamos a un segundo intento, pero hay que pensar qué usar. Imperial Might no me sirvió. ¿Podría probar con esta? O con... Vamos a probar esta. Don Medaventures. Muy bien, esos no muertos están canijos. Y bueno, esto ya es como una señal para que me ponga las pilas y mejore la baraja. Ah, ok. Ahora sí voy a guardar este altar de Merida. Ya vi que hay unos muy poderosos. Digo, a pesar de que empezó con esta cosa fea horrible. Muy bien. Vamos a quitar estas dos. Puff. Bueno, más o menos. Muy bien, ok. Le doy otras criaturas aliadas. No importa, tiene... Vamos a iniciar. Ah, pero no me va a poder atacar, ¿verdad? Ah, pues tampoco es que pueda hacer nada. Así que vamos a destruirles allá. Y en el siguiente turno... No, yo creo que de una vez. No aprendo la elección, ¿verdad? Muy bien. Mi turno. Ah, no hizo nada. Pues yo tampoco voy a hacer nada porque no tengo nada. Sacrifico una criatura. Ok, no. Híjoles. Ay, Dios, me estoy salvando, pero me la va a dejar caer ahorita. Último aliento y... Ah, ok, perfecto. Sí, vamos a invocar a este. Ah, no voy a poder hacer lo que quiero. Bueno, no importa. Vamos a bajar esta. Sí, vamos a dejarlo ahí. De todos modos no me va a atacar en este turno. Ah, menos que baje esa carta horrible y horripilantemente fea. Muy bien. Cuatro. Muy bien. No vamos tan mal. Nada más hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Solo puedo activar... Esta... Ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a derrotar primero. No, 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 no. Va a estar bloqueado. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo invocar a este? No, a este no. ¿Este es de magia? Sí. Le daría uno y guardia. O bajar a este. Bueno, el chiste es que si lo invoco no va a poder... Va a poder seguir sin atacar a ese. Y voy a poder yo... Atacar un poco a la vida. O a este me va a dar un... Este me va a dar un poco más de... A ver, este si lo... Este... A ver, todos tienen cuatro, sí. Este no hace nada. Este si lo... Me va a dar protección a otra de mis criaturas. Pero yo creo que lo voy a dejar después porque... Este, por ejemplo, si lo bajo y lo destruyo en su guardia, va a tener una tronache. Entonces ya podría... Podría complementarse con esta carta de aquí. Así que yo creo que sí voy a invocar primero este. El elemento está en la mente de control. ¡Vale! Entrale. Y no lo vamos a destruir. Al fin que esa... Si me mantengo invocando, creo que voy a poder... Ya le dieron letal. Ok. Aún la llevamos, aún la llevamos. Si me mantengo invocando cartas, voy a poder salvarme un poquito. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Si tengo más salud que el oponente. Sí tengo. Le doy una... Ah, ok. Entonces vamos a invocar algo. No, no puedo, ¿verdad? Ok. Bueno, pero si sacrifico a esta... Sí. Vamos a hacer eso. Voy a sacrificar a esta. Me va a poner otra criatura. Y me va a dar un equipo aparte. Perfecto. Ya lo invocó. Entonces esto ya quedó ahí. Y ya no puedo hacer... Ah, bueno. Le puedo poner un equipo. Pero no, yo creo que se lo voy a guardar a alguien más. Más dos, más cero. Ah, se lo podría guardar al Atronach. Este ya puede atacar, así que vamos... Ah, ok. Se va a invocar el Atronach. En este mismo turno. Vale. Y le pongo el equipo al Atronach. Claro, está. Muy bien. Y... Y ya. Ya, 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 ya. No te emociones, Luis. Hay que empezar bien porque si no... Y lo sigue. Ah, ok. Va, va, va. Hubiera sido bueno que se lo pusiera a este. Ay, a ver si no me lo mata. Invocamos otra cosa. Eh, dice... Al final de mi turno, si jugué acciones, saco una carta. No, pero ok. Si tengo más salud que el oponente, todavía tengo. Tengo seis de seis. Yo no puedo bajar nada más. Eh, le doy a cada criatura aliada una... Ok, vamos a darle. Vamos a ver qué les dan. Ah, ok. ¿Qué le dio? A ver. Ah, le dio guard. Ok, eso estuvo raro. Eh, regenerar. No sé si fue coincidencia o bueno. Eh... Regenerar. Y regenerar también. Pero ya se quedó con dos de salud. Bueno, está otra vez paralizado. Ah, puedo invocarlo todavía. ¿Por qué no lo invoqué... Antes? Bueno, ya no pasa nada. Vamos a invocarlo de todas formas. Eh... Lo que voy a hacer es pegarle con este. Se va a sacrificar, pero... ¿Qué tiene? Y tiene regenerar. Pues ni modos, ¿no? Eh, le voy a pegar a este con este a este. Ya está ahí. Y listo. Muy bien. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Todavía me falta bajarle mucha salud. Y todavía tiene sus vampiros megapoderosos. Uff. Ok, eso no hace nada. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a invocar? ¿Qué tenemos que invocar? Sacrificar a una criatura. No tengo algo de Last Gasp. Sí, pero... Ah, sí lo voy a poder poner. Si lo invoco y lo destruyo en ese momento... No va a estar muy padre porque es muy poderoso. Pero... Ah, ese me va a dar una carta en este turno. ¿Cuál podría sacrificar? Cuatro y dos dijimos. Son seis. Vamos a ver. Ok, no. Vamos a bajar este porque les va a dar guardia. A todas las demás. Está. Ya se paralizó ese. Y ahora vamos a sacrificar cuál. Este mismo ya cumplió su función. Eh, tiene buen ataque, pero... Yo creo que me conviene más este porque me puede invocar otro Atronach. Ahorita estoy lleno. No sé si pueda poner más cartas. Pero bueno, vamos a ver. Saco una carta nada más. A ver, ¿con cuál le pegamos a este? Ah, con ninguno. Con ninguno. Vámonos. Ahí está. Oh. Ok, bueno. Este fue... Resultó ser débil a la magia y a la agilidad. Muy bien. Vamos a ver qué vas a hacer. Saca una carta y le da... Uh, resistencia. Lo hubiera destruido antes. Pero no, no pasa nada. Ah, en el siguiente turno ya no voy a poder invocar nada. Creo que ya es hora de destruir... Ah, ok. Ya me acaban de liberar el espacio. Y letal. Ok. Ya empezó a bajar todo su pagua. Muy bien. Shackle una criatura. Y le hace uno de daño a esta. Y además... Ah, no, espérate. Es una acción. Ah, ya derrotaron a mi carta de las acciones, ¿verdad? Qué lástima. ¿Cuántos tengo? Ocho. Puedo bajar estos dos, pero... Creo que solo tengo un espacio. Voy a bajar esta. No, esta tiene más daño. Vamos a derrotar a este que es letal. Y entonces vamos a poder... Pego directo. Ah, ya le hicimos. Es muy simple. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Vaya. Al menos con esta baraja estuvo muy, muy, muy bien. Ah, casi no me dio nivel. Qué triste es la vida. Completa el acto tres. Todavía no, ¿verdad? Y yo creo que se va a quedar hasta aquí porque, pues ya... Ok. Sí, sí, vamos a soltarnos eso. No, no, no. No, interrúmpelo. Bueno, ya no le puse atención. Ah, ok, qué menso. Era una decisión. Con eso no lo podía cortar. Muy bien, encontremos un libro con un símbolo de Aédrico en la portada. Y puede ser una magia peligrosa o buena. Por suerte aquí podemos ver las dos cosas. La primera, si agarro el libro, es una criatura que cuando se muera le da una criatura bastante daño. Y la otra es una acción. Las dos cuestan lo mismo de mágica. Y le cura a... ¿Qué? Cura a todas las criaturas aliadas en la línea y les da más uno, más uno. ¡Híjoles! No, yo creo que me voy por esta. Hay que hacer siempre la suposición de que vamos a tener la ventaja. Y probablemente así nos vaya bien. Muy bien. Entonces nos fuimos hacia Kain. Decidimos no tomar el libro. Y que nos dio de recompensa. ¡Uh! 25 Soul Gems para duplicar cartas. Y... Silencio a otra criatura y destruye a un enemigo de apoyo. ¿Un enemigo de apoyo? Ah, no. Silencio a una criatura o destruye una carta de apoyo. ¿Ok? Estaba medio carita, pero está bastante bien. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Este es el que voy a interrumpir. ¿Y por qué salió en pantalla completa? Porque es otra decisión. No podemos regresarnos. ¿Por qué tengo esa mala costumbre? Ok, de ahora en adelante no voy a interrumpir ninguna cinemática. Muy bien. ¿Qué sucede? Sunshine Knight. Having... Having as good as his word. The tunnel that led to the Venture Strait of the White Gold Tower. Y ya no supe qué pasa después. Supongo que me encuentro a esos dos que están ahí. Los que se ven al fondo en la imagen oscurecida. Y podría obtener a Tyr. Oh, el Orbe de Vermina. ¿Se va a morir Tyr? Espero que no. Tyr es de profecía. Tiene Breakthrough y es guardia. Oh, es una buena carta. Oh, el Orbe. ¿Qué hace? Orbe de Vermina. Vermina es un príncipe de Hédrico, así que... Ah, ok. Tiene tres usos. Es de apoyo. Saca una carta... Una copia de una carta aleatoria del deck del oponente. Ah. Está interesante, pero no. Yo creo que me voy a ir a esta. Ah, pero se le va a meter a la otra baraja. Bueno, no pasa nada. Gracias, amablemente. ¡No! Ah, no. ¿Qué pasó? ¡Eres maldita! Ahora vas a morir. Ok. Ok. Y tu vida miserable. Y buen juego.